Mi gente, aquí estamos con Freddy Galvez de los Blue Jays de Toronto. Freddy, ¿cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. Tranquilito. Sí. Primero que nada, la jugada que hiciste allá en Oakland, todo el mundo está hablando de esa jugada. ¿Cuándo? Porque en el momento tú no sabes quién dice lo que estás haciendo, pero cuando lo viste, ¿tú mismo te sorprendiste? Sí, uno se sorprende un poco. Creo que también, como lo dije antes, creo que fue una jugada más de reacción. La brisa se llevó un poco la pelota hacia el otro lado y, bueno, mi última reacción fue nada más, por decir, lanzar la mano y tratar de agarrar la pelota. Creo que es muy difícil agarrar una pelota con la mano pelada así, pero salió bien, salió una buena jugada. Son muchas las jugadas que se hacen con el guante, pocas con la mano, pero tu guante, ¿qué significa para ti? Creo que el guante es una de las cosas que me tiene donde estoy. Como jugador uno tiene que saber cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y creo que mi principal fortaleza es la defensiva. Creo que el guante es algo que ha estado conmigo desde niño. Siempre me ha gustado agarrar rolling, siempre me ha gustado estar jugando si eres todo. Entonces, es algo que amo. Creo que si tú amas lo que haces, vas a tratar de hacerlo bien o lo vas a hacer bien. De verdad que el guante, entonces, para mí es prácticamente casi toda mi carrera. ¿Tú, alguna superstición con el guante? Yo sé que hay algunos jugadores que no les gusta que otro se lo ponga o que lo toque o lo guarda en un lado específico. No, solamente tengo el mismo guante como los últimos cuatro años, creo, aproximadamente. Ya como está muy viejo, sí, no dejo que nadie le esté poniendo mucho la mano ni nada. Es un guante más pequeño de lo normal. Mi mano es un poco pequeña, entonces tampoco dejo que mucha gente le esté metiendo la mano al guante, pero de resto no tengo otras supersticiones. ¿Jugador favorito cuando venías creciendo? Omar Vizquel. ¿Qué cogías de él o qué has cogido de él? Bueno, creo que la manera en que él agarraba los rolling, otras personas no pueden hacerlo. Y van a decir que mucha gente dirá que había mejores infielders que Omar Vizquel, pero la realidad es que la soltura y la elegancia que tenía Omar Vizquel de la roll rolling, solo pocas personas la tienen. Eso es lo que yo trataba siempre de buscar, esa naturalidad y esa, tú sabes, es como si fuera un baile. Sí. Algo así. Pero es algo como que pocas personas lo sienten y pocas personas lo pueden tener. Entonces, siempre me gustó la manera de que él lo hizo y, bueno, traté de agarrar esa parte de él y me ha ayudado en mi carrera bastante. Y ahora hay niños que te ven aquí y quieren ser como tú. Sí, sí, eso es una de las cosas que siempre trato de tener en la mente porque sé que muchos niños ahora mismo me observan y observan mi carrera. Entonces, trato de hacer las cosas bien, jugar el juego de la mejor manera y darle un buen ejemplo a ella. Y siendo latino, venezolano, ahí en el campo corto, como uno de los más talentosos que hay en esa posición. Sí, tú sabes, uno representando siempre. Yo estoy bien orgulloso de representar de donde vengo. Vengo de Punto Fijo, Estado Falcón. Es algo bastante pequeño y entonces creo que trato de representarlo de la mejor manera. Sé que tenemos la bandera, representamos a mucha gente, a todos los latinos, venezolanos, dominicanos y al resto. Y sé que muchos niños nos van a ver. Creo que solo trato de hacer mi trabajo y dar lo mejor de mí. Fuera de béisbol, ¿cuántos tatuajes tienes? No sé. Perdiste la cuenta. Tengo muchos, tengo muchos y vienen más. ¿Dónde es que más tienes? ¿Los brazos? ¿Tienes el pecho? Los brazos, brazos, el pecho, la costilla, antebrazo y este brazo. ¿Tatuaje favorito? El de mi hija. Sí, mi hija mayor, Anastasia. Chupándose el... Sí, sí. ¿Eso fue una foto? Fue una foto que le tomó su mamá, ella sin saber y sin saber que en unos meses iba a hacer un tatuaje. Creo que del momento que la vi, esa es la imagen que siempre quiero tener de ella cuando estaba chiquita. Y bueno, de verdad que orgullosa de tener en la piel. Tú eres un muchacho que se ve que disfruta el juego. Te gusta relajarte y lo más importante es eso, disfrutar el juego cuando estás ahí en el terreno. Sí, creo que una de las cosas importantes es disfrutar el juego. Es la manera que se me ve, creo que es la manera que doy a entender qué es lo que siento, pero mayormente adentro creo que estoy completamente concentrado en el juego. De verdad que no pienso ni en relajarme, ni tratar de disfrutarlo en el momento. Solamente trato de hacer mi trabajo y ayudar al equipo a ganar. Mi lenguaje corporal siempre dice otra cosa, siempre dice que estoy relajado, pero mi mente está totalmente en el juego. Pero es tu forma de ser. Es mi forma de ser. Es como tú dices lo de Omar Vizquel, que es un baile y tú mismo... Tú tienes tu propio baile. Sí, exactamente. Hablando de baile, ¿música favorita? Uf, me gusta mucho el hip hop venezolano, el rap venezolano y el reggae. ¿Artista favorito? Ah, artista favorito es hasta difícil. Hay varios. Me ha gustado mucho siempre la música de Bob Marley, Apache de Venezuela, Cancerbero y bueno, y por ahí sigue la lista. Por ahí sigue, ¿canción favorita de Bob Marley? Three Little Birds. ¿Cómo dice? Tú cántala, tú cántala. No, que no me la sé bien. Yo a ver si tú te la sabías. No, bueno, esa es la tarea, la vas a buscar entonces, Babela. Tratando ahí desde... No, porque tuve a Blady aquí ahorita y me cantó un poquito. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ah, no, está bien. No, no es vergonzoso. El cabello, ¿cuánto tiempo tienes para crecértelo? La última vez que me corté el cabello creo que fue octubre del 2015. Desde ahí me pasé la número dos en toda la cabeza y de ahí me lo dejé crecer y hasta el momento. Hasta el momento por ahí. Por ahí sigue. Por ahí sigue la cosa. Sí. Cuéntame del momento que te llamaron para subirte a grandes ligas. Descríbeme eso. Bueno, de verdad que es una anécdota bastante... Para mí es bastante bonita y muchos se ríen cuando da cuenta, pero primeramente seleccionó Chase Oatlin, Spin Training, no llegó rey de Spin Training y me preguntaron si podía jugar la segunda base. Charlie Manuel en ese momento con Philadelphia me preguntó. Nunca en la vida había jugado segunda base y, claro, uno queriendo jugar a la liga, por supuesto le dije que sí la podía jugar. Entonces, faltaban dos semanas para empezar la liga y desde ese momento empecé a practicar en la segunda y en el CIO. Y, bueno, viajamos hacia Philadelphia, tuvimos dos juegos de exhibición y terminaron los juegos de exhibición. Llamaron a todo el mundo de la oficina, le dijeron a los que iban a grandes ligas, a los que habían hecho el equipo y le dijeron a los que iban a AAA. Y yo estaba sentado en mi locker esperando y así todo el mundo se había ido. Teníamos que hacer maletas para viajar a Pirata. Y a mí nadie me había dicho nada, entonces yo dije, bueno, a mí nadie me dijo que iba a AAA, pero tampoco nadie me dijo que iba a grandes ligas. Yo voy a hacer mi maleta y me voy para Pirata. Entonces, en el momento que estoy haciendo mi maleta, venía Charlie Manuel con Rubén Amaro Jr. caminando, que era el gerente en ese momento. Y Charlie me preguntó que para dónde yo iba, que porque yo estaba haciendo maleta. Y yo le dije, bueno, que nadie me había dicho que yo iba a AAA, entonces yo me iba a ir para grandes ligas. Entonces, Charlie le preguntó a Rubén Amaro, el gerente, le preguntó si me había dicho que yo iba para las grandes ligas. Y Rubén le dijo que no. En ese momento sí me quedé frío, me quedé porque el gerente había hablado. Sí. Y después se echó a reír, me dijo, no, bienvenido a las grandes ligas. Entonces, así fue mi llamado a las grandes ligas. Bueno, una historia bien chistosa, pero muy buena. Y eso habla mucho de ti, el saber dónde tú merecías estar. Sí, en el momento también el manager me había dado bastante confianza, terminé jugando todos los juegos en spin training, y estaba empezando como titular en la segunda base. Entonces, bueno, mi mente estaba en grandes ligas. Por último, los venezolanos dicen que su comida favorita casi siempre es la arepa. ¿Tuya? Wow, tengo varias. Me gusta la arepa, por supuesto, la pizza. Me gusta mucho el sazón dominicano, me gusta el arroz con pollo guisado dominicano. Me encanta. ¿Con maduros o verdes? A maduros. Creo que es una de las comidas favoritas que también tengo. Bueno, muchísimas gracias, Freddy. Suerte con todo y nada, te veremos ahí en el terreno. Gracias a ustedes. Gracias. Por último, para que me enseñes un handshake, que siempre los peloteros quieren su handshake. Uno especial para mí. Fácil. Bueno, te voy a dar uno parecido al que tengo con el Vladi. Ya. Son dos veces. Bueno, con Vladi son tres veces. Pecho y pa' Dios. Ok, so, un, dos, tres. Pecho. Y un beso a Dios. Ok, so, un, dos, tres. Pecho. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.